De bien lugar, tenemos que cumplir la ley. Lo que pasa es que se quiere hacer una caricatura con el hecho de la radio en la peluquería. Las peluquerías, y todos las conocemos, utilizan la música para hacer más agradable la estancia y el trabajo de los que están allí. Es un insumo más. Y igual que se paga la luz eléctrica, igual que se paga el gas o se paga el agua, se paga la música y en todas partes se paga. O sea, si se pone demasiado énfasis en que esas cosas circulen simplemente y lleguen simplemente, se pierde la perspectiva de quién las hace. Pero es simplemente un problema económico. Aquí no estamos hablando de un problema ético. Es una cuestión económica y hay una demagogia sobre ese tema. Pero, oiga, vivimos en una economía de mercado. Es decir, las cosas todas tienen su precio. Si a los compositores, a los cineastas, a los escritores y periodistas y a los guionistas se les pide que den su trabajo gratis, pues que se les pague, igual que a los médicos de la seguridad social, igual que a los maestros de la enseñanza pública, etcétera, etcétera. Limón no es una economía de mercado. Y hay una demagogia sobre ese tema. Y hay una demagogia sobre ese tema. Y hay una demagogia sobre ese tema. Limón no es una economía de mercado. Aquí no estamos hablando de un problema ético. Limón no es una economía de mercado. Es un insumo más. Y hay una demagogia sobre ese tema. Tenemos que cumplir la ley. Y hay una demagogia sobre ese tema. Y hay una demagogia sobre ese tema. Es un insumo más. Se pierde la perspectiva de quién las hace. ¿Y por qué? Y hay una demagogia sobre ese tema. Es un insumo más. Dicen que ustedes son un monopolio y además no lo dicen sus enemigos, lo dice la Comisión Nacional de la Competencia. Lo que pasa es que no dicen si los monopolios son todos malos. Hay algunos monopolios inevitables. En el caso de los derechos de autor, no es un monopolio de hecho, es un monopolio de derecho. Es un insumo más. ¡Gracias!